¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atenas? Soy Mao con CZMX. En el video de hoy me gustaría hablar con ustedes sobre el videojuego El Regreso del Fénix. Y también me gustaría tocar un poco el tema sobre los videojuegos de Saint Seiya en general. Y si están listos, pues, ¡vamos a empezar! Primero que nada, ¿qué es El Regreso del Fénix? El Regreso del Fénix es un videojuego de fans de Saint Seiya de 8-bits. 8-bits siendo al estilo de Game Boy. Y fue hecho por Seichi Gameplay Short. Desde luego, este no es un videojuego oficial. Como les dije, Seichi es un fan que hizo este juego para fans. Y siendo completamente honesto, siento que este juego de Seichi es mucho mejor que muchos juegos oficiales que nos han dado últimamente. Y esto es porque El Regreso del Fénix toma partes de ambos del manga y del anime y lo pone junto para darnos el primer arco de la historia. Y eso de tomar partes del manga y del anime es algo que solo un verdadero fan haría. Y a pesar de ser un videojuego de 8-bits, Seichi nos logra dar escenas súper memorables del anime clásico. Y desde luego hace un excelente trabajo y dichas escenas son muy, muy reconocibles. El videojuego empieza con una mezcla del inicio del anime clásico y del manga clásico de Saint Seiya. Y nos lleva a través de Seiya ganando su armadura, de las Galaxian Wars y de Ikki con los Caballeros Negros. De ahí supongo sale el nombre de El Regreso del Fénix. El Regreso del Fénix es un juego muy entretenido, gratuito y a pesar de que yo no lo he podido pasar, según parece no es muy difícil. Lo que pasa es que quizás yo soy muy malo en videojuegos. De hecho, recientemente acabo de tener a Seichi, el creador de este videojuego, en mi segundo canal, El Acuario de Camos Podcast. Y se nota que Seichi es un verdadero fan de Saint Seiya, conoce muchísimo y me dio mucho gusto platicar con él. Si quieren ver ese video, por cierto, les voy a dejar el link en la descripción de este video, yo lo recomiendo bastante. Y si se echan una vuelta, pues suscríbanse de una vez a mi segundo canal. Y en ese episodio de mi podcast, de hecho, Seichi me comentó que en los primeros días hubo más de 10.000 descargas de este juego. Así que apoyado, pues apoyado sí ha sido este proyecto, lo cual me da mucho gusto. Y dejenles digo que ese apoyo es algo muy, muy bien merecido. También en la descripción de este video, aparte del episodio de mi podcast que hice con Seichi, les voy a dejar el enlace para que puedan bajar El Regreso del Fénix. Déjenme saber cómo es que les va, ya que igual a como me dijo Seichi en la entrevista, parece que Marin da muy buenos consejos. También como les mencioné al principio de este video, me gustaría hablar un poco sobre el estado actual de los videojuegos de Saint Seiya. Ya que desafortunadamente, el último videojuego que tuvimos de Saint Seiya para consolas fue Soldier Soul, que salió en el 2015. Si ustedes no lo conocen, Soldier Soul básicamente es un videojuego de peleas, muy parecido como a Dragon Ball Tenkaichi. Para aquellos de ustedes que recuerden ese videojuego. Pero desafortunadamente, igual que con muchas cosas de Saint Seiya, no hubo muchísimas ventas. Y por los últimos 8 años, los únicos videojuegos que nos han llegado de Saint Seiya han sido paracelular, o sea, juegos móviles. Y la gran mayoría de ellos han sido gachas, o sea, de juntar ciertas estrellas, o puntos, o lo que sea, y entras a una rifa para ver qué personajes te salen. Y esos son los personajes que puedes usar en tu equipo. Los más populares de estos videojuegos de los cuales me refiero han sido Zoriac Brave o Cosmo Fantasy, el cual ya fue descontinuado, y desde luego el más popular de todos siendo Saint Seiya Awakening. Pero la verdad es que esos videojuegos, a mi parecer, no son la mejor forma de representar Saint Seiya. Igual, y esta es mi opinión, y nomás tengo algo contra los juegos de Gasha. Pero no, la verdad es que yo prefiero algo distinto. Y ahí es donde el regreso del Fénix me da una esperanza a un mejor futuro para videojuegos de Saint Seiya. Aunque quizás sea algo que nosotros los fans tengamos que hacer, tal y como hizo Seichi Gameplay Short. Me encantaría ver más variedad de videojuegos de Saint Seiya, hechos por fans o oficiales. Pero por ahora, oficiales no parece ser una realidad. Así que, hecho por fans será. A continuación, les voy a dejar algunas de las cutscenes del videojuego El Regreso del Fénix, para que vean lo padre que está todo esto que hizo Seichi. Y si después de terminar este video quieren ir a mi segundo canal, El Acuario de Camus Podcast, para escuchar la entrevista que le hice a Seichi Gameplay Short, pues desde luego serían bienvenidos. Por cierto, en estas próximas cutscenes noten el increíble trabajo de Seichi en la música de Saint Seiya. Espero lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!